El informe de las TMT Predictions viene a representar la visión que la firma tiene en cuanto a cómo las tendencias y las tecnologías transforman y dan oportunidades a las empresas que están dentro de los tres sectores, telecomunicaciones, media y tecnología. En el siguiente año, pero muy probablemente también en el siguiente lustro. Pretenden ser muy anticipatorias de la innovación y de las nuevas soluciones, nuevos modelos de negocio y de las nuevas tecnologías que se nos avecinan en los próximos años o dos años. Tenemos en España un consumo de más de 448 minutos, que es un incremento de un 27% en los últimos 20 años. La gente consume más que nunca, pero lo que ha cambiado es la medida y la manera en la que se relacionan con el medio, evolucionando hacia una experiencia social participativa. ¿Pero qué sigue siendo clave? El contenido diferencial, aquel que es influyente, que es relevante y que es local. Siempre ha habido contenidos, lo que cambia es el formato y ahora de pronto la ficción seriada es la que ha tenido un tremendo boom. Yo creo que es simplemente porque la gente se está haciendo adicta a unos personajes que ahora tienen unos arcos de transformación mucho más brutales. Para nuestro país es maravilloso, ¿no? Es un país que narrativamente ha tenido que ir más allá y que ha hecho un banco de pruebas de muchísimas cosas. Así que por muchas razones este país ha conseguido hacer un soporte de ficción audiovisual muy competitivo, muy potente, muy original. La generación de contenidos nos permite el streaming hacer todo tipo de cosas, entrar en unos sectores en los que no estábamos. Seguramente, como lo estamos haciendo, estamos produciendo ya contenidos no solamente para nuestras propias empresas, sino también para empresas de terceros. Tendremos que entender lo que hoy es un cliente, si mañana puede ser no solamente un cliente, sino que también puede ser un socio. La trazabilidad nos permite tener datos fiables y sobre todo generar una serie de clústeres muy concretos y muy atractivos. Esto, comercialmente, para los anunciantes. Este año hemos puesto mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Hay un impulso, un despegue importantísimo de la misma, muy apalancado en todo lo que tiene que ver la computación en la nube. También es muy importante ese despegue como consecuencia del aumento importante que va a haber de altavoces inteligentes, de modo que sus ventas se van a disparar. Los despliegues también de redes en 5G van a permitir generar nuevos casos de uso muy potentes para la inteligencia artificial, como puede ser la telecirugía o el coche autónomo. Con la inteligencia artificial mejoramos todos nuestros procesos internos, varios órdenes de magnitud y además mejoramos mucho la experiencia de nuestros clientes. Así que la inteligencia artificial es la piedra angular para convertirnos en una empresa data-driven. Tenemos muchos partners en distintos dominios y no solamente nos apalancamos en el conocimiento interno, sino también en el conocimiento de nuestros partners. Así que al final es un win-win, un acuerdo muy provechoso para partners, para nosotros y para la sociedad en general. La inteligencia artificial y lo que permite es tan flexible que es aplicable prácticamente a cualquier industria. Pero lo que estamos viendo es que están surgiendo también muchos casos de atención al cliente, atención al cliente proactiva, entender con lenguaje natural la conversación del cliente para ver qué está diciendo realmente y poder incluso retroalimentar los modelos de Chan y de Next Product to Buy. Ese conjunto de predicciones y yo destacaría de ellas sobre todo el gran acierto que tiene. Son datos objetivos, datos veraces en la medida en que tenemos un porcentaje de acierto de un 90 por ciento.